¿Qué coño es lo que acabo de ver? Hace un par de semanas, la Michu y yo Cállate y déjame dormir Empezábamos una campaña donde si llegábamos a los 500 suscriptores Nos traeríamos la secuela de una de las sagas más terroríficas de videojuegos que han podido crear Sin desmeritar a nombres como Agnesia, Silent Hill, Resident Evil Juegos un poco más actuales como Madison Pero creo que esta saga, conocida como Outlast, debería estar en esos grandes nombres Tanto así, que sé que muchos que están viendo este video no han podido pasar la saga completa Porque el terror que se vive en este juego es bastante alto Sean bienvenidos a la primera entrega de Outlast 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si pierdes, tienes que empezar desde el inicio Y no es la idea Así que vámonos a pesadilla ¡Claro que sí! Dice Outlast contiene violencia intensa Sangre, contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar ¡Que lo disfrute! ¡Claro que sí! ¡Era lo que estábamos buscando! ¡Claro que sí! ¡Contenido para niños! ¡Oh mentira! Vamos a darle, vamos a darle, vamos a ver este Lynn Langerman Lynn Langerman Es una periodista de investigación que busca respuesta al asesinato de una mujer embarazada Puesto que tuvo lugar a circunstancias imposibles en las zonas rurales de Arizona Eres Blake Langerman Su marido, ayudante y cámara Grábalo todo, no eres guerrero Así que solo hay un modo de afrontar los horrores del desierto Corriendo, escondiéndote o muriendo Bien Vamos a darle Blake, por favor Por cierto, ese vamos a darle El inicio me salió muy Luisito, ¿verdad? Vamos a darle Me salió muy Luisito No me quería copiar Discúlpeme Todos fans de Luisito Discúlpeme Ahí está, ahí está Vete rápido No entiendo nada Esto apenas empieza Ok, espero que lo vayan leyendo Porque van muy rápido los subtítulos Así que se me hace un poco difícil leerlo Ah, o sea, estaba Prefiero darle como un pequeño resumen Si en dado caso no lo leyeron Parece que estaba soñando por una tal Jessica Están buscando una especie de fábrica, ¿no? Están como que rondando en esta zona Donde la mujer embarazada Este Tuvo sus complicaciones, ¿ve? Ahí va Ok Claro Ok, bueno Van a grabar como una especie de intro Claro que sí Van a hacer unas pruebas aquí Uy Eje 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 Álmate que acabamos de empezar el jueguito Papá Maestra Y aquí el avión Bueno, el helicóptero, perdón Bueno, la tipa ahí se acomoda Ok, aquí nos podemos mover Ok Bien, bien Todo listo Aquí podemos zoom No, eso nunca lo pude hacer Tres, 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 tres FBI Enviad aquí al mejor agente Acabo de ver una cosa espantosa Tres Tristes tigres Demasiado difícil Ajá Ok Para esta Estamos sobrevolando la reserva de India De no sé qué En el centro de Arizona Para investigar los motivos del asesinato Bueno Quiere que diga Ok Deberíamos ponerle Ok, ok El feto, ya sabes Que es como Una versión que voy a dar como presentación para toda la pieza Ok, bueno Esto está raro Estaba descansa, embarazada Y solo en una zona desierta de la copita ¿Cierto? ¡Uff! ¡Santo yo! ¡Eje! ¡Ling! Agarra, agarra a Ling ahí Y baja, quédate Vivo Nos morimos Y esto ha sido el gameplay del día de hoy A mentira ¡Uff! ¡Tras dos, claro! Que así, así empieza, señores Madre intro Estoy emocionado Estoy bastante emocionado A mí me gustan demasiado los juegos de terror De verdad que sí ¿Ahora dónde estamos? No lo sé Ah, lo estoy jugando con el controlcito El control que Guitar Hero lo va a terminar de dañar Bueno, se abrió una puerta aquí ¿Qué es esto? No podemos acercarnos Parece que este es una escuela No sé quién enseña a esta gente La verdad No conozco a nadie No sé si soy yo de pequeño El Jesus Dios Todopoderoso Protégenos en esta aventura Claro que sí Mira que hay como que hay una Esto no lo puedo agarrar No hay nada ¡Ey, compa! ¡Ey, ey! No puedo correr No puedo hacer nada Solo puedo caminar así No puedo mirar atrás No Tampoco No puedo hacer nada El compa no me escuchó nada Bueno, yo estoy caminando Y no sé para dónde tengo que ir La verdad Estoy caminando aquí No sé qué es lo que tengo que hacer Compas y compitas ¡Uf! Cerraron la puerta ¡Copa, amigo! ¡Ey! ¡Ábrame! No estás solo Uf, bueno, así empezó esta locura Así empezó Outlast 2 Un juego que para muchos ya de seguro saben todo lo que va a pasar Si usted se vaciló este juego Si usted se lo pasó O por lo menos si usted se vio sus videitos en YouTube Por favor, no pongan los comentarios No spoileen Que yo sé que muchos aquí no lo hemos visto Vamos a ver Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle Así que aquellos que no se han vacilado este juego Este... No tienen por qué spoilearlo Ok, la cámara La cámara de este gran juego La cámara con la que vamos a grabar todo Porque no podemos hacer nada Vamos a ver dónde Ok, bien, bien Bueno, estaba grabado a 1080 No, bien, 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 bien Uy, ya va, no me puedo mover bien ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, que estaba ahí No, creo que me tenga que tirar ¿O sí? Me tiro Ah, ok, ok Pensé que estaba muy alto Pensé que estaba muy alto Pero no, no, todo bien Bueno Vamos, vamos bajando Uff No, las gráficas se ven bien Se ven bien Se ven brutales Ok, para saltar en A Como siempre Mis controles los B con Xbox Ok, por aquí Ok, en B para salir la cornisa Bien ¿Dónde corremos? Aquí corremos rápido Cuidado Uy, esto es el... Debes grabar En video Los eventos importantes Ok, aquí Ok, o sea Se emboliza el red Está preparando Ok, o sea Que grabar Oye, vamos a darle aquí Graba los momentos importantes Ok, cuando dice red Es que está grabando Ok, me supongo que todo eso Listo Ok, para acceder al menú de la cámara Le damos aquí Ah, bien Y vemos Y vemos el video No estaba allí el cadáver de Link No estaba entre los restos Ok, bien, bien, bien Vamos viendo los videos Aquí podemos ver los demás videos Bueno, esto es algo diferente al de Outclass 1 Claro que sí Que no podíamos ver los videos que grabábamos En realidad ni grababa video Solo ponía noticas Así que bueno Vamos a ver qué conseguimos Link No sé cuántas No sé cuántas Este... Mira, aquí hay algo Vamos a... Eso es Aquí podemos ver también Ok Tenemos dos Tenemos una pila No sé cuántas pilas puedo llevar Recuerdo que en el uno Solo podíamos llevar una Eh... Ok, la visión nocturna Porque no veo nada ¿Para dónde? Me supongo que ese es para abajo Que nos está guardando Si está guardando Es que vamos bien Si está guardando Es que vamos bien Uff Bueno Niños de sus hogares No estén viendo estas cosas No es para que te guste los niños Este parece que era el... Este no era el... Bueno, no sé Creo que sí era el piloto Por la chaqueta Más o menos lo... Creo que era el piloto Mataron al piloto ahí No, ese piloto no Para mirar hacia atrás Ah, ok Con este miro hacia atrás Ok, 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 ok Todo bien Son los mismos... Son los mismos controles que el uno Así que... Ah, no pasa nada Angie, recargamos Uy, ya va Estaba grabando algo Estaba grabando algo Ok, aquí vemos bien ¿Qué dijo? Un pueblo Algo así, ¿no? Yo alegre porque vi un pueblo Este tipo como que no se vio No sé Caminó hacia el terror Masacre en Texas Encontrado una casita por allá Lo último era... Tiene que ver más películas Oye Le puse la gama brutal Para que se viera Porque este juego un poco oscuro Así que hice esas pruebas Vamos a llamar aquí ¡Buenas! Estoy perdido Me perdí Se puede abrir esta vaina Sí, para que se viera Porque lo que sí veo Es que es un juego bastante oscuro Y si... No se la pongo Vieron Aquí se ve muy oscuro Entonces por eso le puse La gama bastante alta Para que podamos ver Aquí está Alguien... Alguien, alguien ahí Con pinche Esto no se abre ¡Uy, compadre! Por el momento todo bien Todo tranquilo De seguro las primeras entregas No nos vamos a asustar mucho Bueno, digo yo Ok, aquí hay otra Pasa lo mismo Creo que la... Ok, exacto Y aquí vemos el texto Bien Bueno, si lo quieren leer Ahí está el texto Yo no me voy a parar Leyendo todo esto Porque el gameplay Se me hace larguísimo Así que bueno Los leo En los momentos de edición Así que bueno Por aquí se ve ¡Compita! ¡Ey! La carne y hierba Para engordar a los bueyes Sacrificio, sacrificio Verga Listo, listo, listo ¡Uy, compadre! Esta cámara graba mejor que la mía Con la que yo me grabo La de Outra La graba mejor Así de lejos Bueno, por aquí está el compadre Con pinche ¿Qué estabas haciendo? ¡Mira esta locura! ¡Mierda! Yo se estaba matando Alguien ahí Bueno, parece que son Parece que son Este muñeco No creo que sean verdad Vamos a llamar aquí a la puerta ¡Buena! ¡Uy! Vamos a abrir la puerta mejor Aquí hay otro Otra cosa de esta Ah, este es para acercar Y alejar Y con esto muevo la Ah, ok, qué chévere Listo Cerrar la puerta No, no, ¿para qué? Aquí no hay más nada Ok, bueno Estamos No sé En realidad no sé Hasta dónde tengo que ir No sé Bueno, me supongo Que hay que buscar A Lynn A mi esposa A mi esposa A mi esposilla Creo que esa es la misión Uy, mira Qué es esto Qué carajo es esto Esto es como que Si fuera No sé Baina de brujería Me supongo Muñecos así Locos No sé Bueno, ok Vamos a abrir la ventana La ventana No pasa nada No pasa nada Un sustico pequeño Eso fue un sustico pequeño Ahí Otras como siempre Aquí se puede abrir Esta ventana También Una pilita también Sería bueno una pilita Yo Porque estoy fallito De Tengo unas No, no tengo Ya, aquí está Mira, mira, mira Ajá Otra pililla Claro que sí Yo no sé cuántas pilas Tengo que llevar A más de ajá No sé cuántas pilas Puedo llevar Mejor dicho Este En este En esta demente No me di cuenta Que aquí nos agachamos Todo bien Y nos levantamos Satanás No sé qué Dios Uy Bueno Hijo No Dios Protégenos Accomodándome aquí Me enredo un poco De los controles Ok Bueno Aquí está otro Este parece Creo que es Una canción Tiene estribillo Tiene No sé Locura Locura ¿Qué es este lugar? Parece como si fuera Donde trabajan Una mina Algo así ¿No? Veo Mira Está grabando otra cosa Uy Mira Estos son Ok Bueno No sé si puedo decir Esa palabra En YouTube Ahí le ponemos Un Un Le ponemos El Quack No La verdad No sé YouTube a veces Bloquea tantas cosas Así que bueno Por si las moscas Bueno Le ponemos eso ahí Verga Mira esto Hay cosas De 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 Muñecos Y vainas Ok Aquí se ve Todo bien Por el momento Tranqui Nadie nos Ha perseguido Estamos relajados Mejor no digo nada Mejor no digo nada Cada vez que digo algo Uy El libro de la vida Del cordero Del cordero masacrado Viste Yo sabía Yo Por qué Tengo que hablar Capaz Y me llega Algo Por aquí Uf Por el cuchillo Torcido La legión Encadenó Bueno No sé No leí Al final Su madre No quiero Uy Ah ok Es como una cabañita Ok ya va No quiero No quiero Prender la vaina Porque ya no me queda Mucha Uy 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 Es que la escucho Muy cerca La escucho Muy cerca Uy Ay Ay puta madre Aquí viene algo A la mierda Y me supongo Que tengo que ir Por el lado de ella Así que Dale Dale la vuelta Con la Con la linterna Que no veo Un carajo De paso No la cargué Ay por debajo Métete Rápido Métete Uf Bueno Esto ya Empezó Señores Esto Ya Empezó Claro que sí Para el que no conozca Ucla Esto es una locura Claro que sí Sean todos bienvenidos Uy Bueno Vamos a ver Aquí movemos esto Saltamos Hacia arriba Si llegamos Bien Ok Los odias Lo odia Algo así Dijo Ok Aquí hay otra Bien Tomarle la foto Capítulo no sé qué Ahí está Está un poquito difícil de leer También lo podemos poner Para que lo lean bien Pero Estamos en apuro En este momento Nos está persiguiendo No sé qué era eso Parecía la llorona La llorona En Outlast Claro que sí Vamos a recargar Bueno Esta es la última pila Aunque no pasa nada Mi gente No pasa nada Si fue en Outlast 1 Siempre llevábamos dos pilas Y tuvimos que Sufrir Sufrir Así que bueno Esperemos que Así nos caiga De paso Este tipo Lleva lente No Que nosotros Andamos jodidos Dios lo que Uff Ah Saqué Dios me quiere muerto Esta tipa está loca Bueno Vamos a ver Qué hay por aquí Por aquí Una pilita Una pilita No hay pila No hay nada Bueno Me supongo que hay que ir por este lado Salta compa No veo nada Hacia dónde Su madre Ahora qué Ahora qué Para escuchar la vaina Vamos a cerrar esto Uy Parece que viene algo Parece que viene algo Uy Uy No 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 Muévete Muévete No 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 Salte de ahí Salte de ahí Me vieron Mierda ¿Quién me vio? A la mierda No sé por dónde tengo que ir No sé para dónde estoy yendo Ay Madre 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 Aquí estamos de nuevo Estamos de nuevo otra vez aquí ¿Verdad? Volvemos a entrar aquí Volvemos a entrar aquí Ajá Parece que hay un campesino por ahí Abrimos esto Uy Ahí Ahí pasó el tipo ¿Vieron? Corre Corre papá Corre 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 Verga Pero es que no es uno solo No es uno solo Verga Mira son demasiado ¿Por dónde? No Uy Me fallaron No sé Estoy corriendo para todos lados Pero no sé para dónde tengo que ir Corre papá Corre No Mira Mierda 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 No sé qué pasó Parece que esta es la misma luz Que nos hizo chocar Mierda 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 Verga Los tipos salieron Los flashearon ahí Vamos a agarrar esto Uy Mira Ahí hay algo Aquí hay algo también Bueno Una tipa No sé Bueno No sé Agarramos una cuestión Parece que Se dieron cuenta Que hubo otra vez Esa luz Fuerte Que fue la primera En el intro Que nos hizo chocar Ahora estamos ¿Qué es esto? Esto parece Una iglesia ¿No? Debemos hacer frente Al anticristo Si queremos derrotarlo No podemos limitarnos Ok Vaya no hay entrada Bueno Por aquí yo vi Una rendija Que podemos pasar Supongo que hay que Pasar por aquí Exactamente Mira Es como un ángel rebelde Que ha caído del cielo Mira Parece que es Link Quítale la mordaza Verga Tienen a Link Aquí en la iglesia Este forano ¿Quién es esta extraña Entre nosotros? Mira Link Abre la puerta Verga Esta puerta No se puede abrir Silencio Criatura Ya has demostrado Que tu lengua Solo escupe mentira La verdad De Dios Está aquí Ahora para que La aceptemos Bueno Hasta si se puede abrir Vamos a ver Aquí le tomamos La foto A esto El evangelio De Sullivan Snow Bueno Aquí está Se lo voy a dejar aquí Esto si lo quiero leer Así que por eso La pongo así Bueno Continuemos Ahora hay como Ciertas oraciones No entiendo nada La verdad Se escuchan muchas Bullas Muchas voces Muchas cosas Que loco Que loco Que loco Verga Nos hace falta Un par de pilas No No tenemos Pilicha Así que bueno Bueno No me di cuenta Si allá había pilas Dame todo lo que tengáis Dame vuestra Dame vuestros hijos Dame su vida Mira Que pasa Que te abro Esa Te abro La prisión Donde está Mira Aquí hay algo Coger la llave De prisión Para ver Los objetos Recopilados Ok También podemos ver Que es lo que tenemos Hay demasiada gente Hablando Hagan silencio Por favor Silencio Ey Silencio Cuanta gente hay aquí Pues No sé que es lo que Tengo que hacer Me supongo que hay que bajar Aquí hay como que Hay una Otra más Tomales fotos Paul Tu hijo Es el elegido Bueno aquí se las voy a poner Rapidito Paul Claro que sí Para que lo lea Rápidamente Aunque hay unas Que no se las he puesto No sé lo que están hablando Estas gente La verdad No sé a dónde tengo que ir Así que Ah mira Aquí por debajo Ah es que Estos sustos Vienen de repente Bueno no 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 han sido fuertes No han sido fuertes No han sido fuertes Esta entrega Estamos empezando Mi gente Estamos empezando Esto es una locura Bueno mi gente Yo creo que Para la entrega Del día de hoy Para darle inicio A Outlast 2 Y los jueves de terror Creo que estamos bien Nos llevamos un par de sustos Tranquilos No tan fuerte No pasa nada Si usted le gustó Su suscripción Su like Y claro que si Dele a esa campanita Para que les notifique Cada vez que suba Outlast Claro que si Que van a ser Los jueves De terror Y sin más nada Que decir Nos vemos en una próxima Entrega de Outlast 2 Por aquí por Clan Gaming Esto es un par de sustos tuuto Por aquí Si Si No